Bueno tronquillos, hoy vais a ver un vídeo con imágenes y no ni con mi cara, ni yo pintando ni nada. ¿Por qué? Porque como estoy recuperándome de la fiebre, pues lo último que me apetece es ponerme a pintar y tríngulis tríngulas. Y mi cara, pues miren, del virus que había o de la gripe esta rara no sé qué tengo, pues siempre que me pillo un gripazo me salen calenturas en los labios y en la nariz y tengo costras y me veo más fea que un culo por detrás. Bueno, los culos no son por delante, pero bueno, ya me entienden, no estoy presentable. Y mi voz se está recuperando, sí, si la notan rara es porque sigo afónica, pero estos días de atrás ha estado peor y hoy ya puedo hablar un poco más. Espérense que quiero toser. Y tengo un dolor de garganta que no vean, pero eso no me impide hablar. Así que quedamos al lío, hombre. Hoy quiero hablar de algo muy serio. Joder, justo me dan ganas de gustar cuando me tengo que poner a ello. Madre. No sé cómo me va a salir este vídeo porque no es lo mismo grabarme ahí con mi cara que yo pintando que así grabando un audio. No es lo mismo para mí, pero bueno. El título diréis que Angie no entiendo, sí, porque dice claramente. El amor de familia no es lo primero. Ojo, no siempre y me refiero a la familia de sangre. Porque ya he visto a varias personas que te dicen siempre lo último que tienes es a tu familia, hablando a la de sangre. Cuando no tienes a nadie más te queda tu familia y es un gran error que mucha gente comete. Espero no quedarme sin vos durante el vídeo. Y ahora os voy a poner muchos ejemplos. Bueno, vosotros ya sabéis el mío propio. No hace falta que os lo ande poniendo, pero seguramente diré cosas relacionadas. Porque me tengo de ejemplo a mí misma que he vivido algo así. Miren, por ejemplo. Imagínense el caso que esto se ha visto muchas veces. Pues una mujer adolescente, no buscaba hijos ni nada, rebelde, con unos padres que no la trataban bien, pues acaba embarazada de algún imbécil que no la quería, que ella tuvo ese desliz o que se aprovechó de ella. Ella no quería ese hijo, pero viniendo de una familia conservadora no la van a dejar, pues que pierda al niño. Y claro, ella no ama a ese niño y viene con traumas, traumas de que sus padres no la han querido y la han tratado como un despojo. Que ha sido, ya sabéis, no quería tener relaciones y por eso se quedó embarazada. Y tuvo ese niño a la fuerza, por así decirlo. Pues hay dos opciones. Hay madres teniendo este mismo ejemplo que dicen, pues yo quiero darle a este hijo que a pesar de haber nacido sin yo buscarlo, pues yo le voy a dar el amor que a mí no me han dado. O está el caso que normalmente sucede que la madre lanza todo su desprecio a ese hijo no deseado. Y el niño vive con carencias, crece con desprecios, sin amor, sus abuelos tampoco lo quieren, no tiene padre porque se tringuidringi se marchó. Bueno, ya me entienden. Y en sí no tiene familia que lo quiera. ¿Y cuál es su verdadera familia ahí? Imagínense que luego en el instituto conoce. Ya no hace falta que sea alguien, una relación romántica. Amigos, tío, hablo de amigos. El muchacho conoce a un chico que su vida puede que sea totalmente lo contrario, pero él sabe ver a través de sus capas y comprende su dolor y por qué él a lo mejor se comporta. O sea, pues sí, más frío, más rebelde, pero quiere ser su amigo porque ha visto algo más. Yo quizá a lo mejor les tocó un trabajo juntos y pudo ver lo que había en su interior, que a pesar de que ha tenido un maltrato por su familia, él es de alma buena. Y sí, se deja dominar muchas veces por el dolor que carga por sus vivencias en su vida terrenal y no por lo que es verdaderamente su alma, pero este amigo que ha hecho ha podido ver su interior y decide guiarle por el buen camino. Vale, que no te va a dar todo el trabajo hecho. Ojo que hay personas que sí lo hacen, pero este amigo va a tratar de salir, bueno, de salir, de sacar adelante al protagonista. Va a tratar de sacar todo lo bueno que tiene de ayudarle, aunque sea difícil. Va a ser serio cuando lo tenga que ser, le va a decir sus cosas, pero con tacto, no de malas maneras. No así, le va a decir cuando se equivoca y va a estar ahí para él cuando lo necesite, va a darle su aprecio y amistad. Y al final, no, él no es su hermano de sangre, no es su padre, no le ha parido, pero está más que su propia familia, le ha enseñado más valores, le ha sabido guiar por el buen camino, le ha sacado de la oscuridad y le ha enseñado lo que está bien y lo que está mal, porque nadie más le estaba dando esa ayuda para poder comprender el mundo, comprender por qué camino debía ir, o al menos darle una ayudita para que él mismo decida el camino que quiera tomar. No había habido nadie, su familia lo despreciaba y de estos casos hay un montón de padres que desprecian a sus hijos porque los tuvieron sin amor, porque no querían tener hijos, pasaron una noche loca, la mujer se quedó embarazada, el niño tiene que nacer porque es de una familia conservadora o no tenían los medios para, ya saben, pues quitar al niño del vientre y tratan al hijo sin amor y directamente le dicen a la cara, fuiste un error, le tratan siempre con mucho desprecio, no le quieren, cuando llega el momento de que se pueden deshacer de él por la mayoría de edad le dejan a su suerte sin saber el pobre guiarse porque no le han enseñado siquiera, porque le han tratado como si no existiera, pues imagínense la situación, dónde está la familia ahí, luego ni siquiera a lo mejor tienen tíos que los quieran, los abuelos ya fallecieron, muchos o familias de dinero que tienen hijos simplemente por tener un heredero y los tratan con desprecio y muy rudamente de forma como se le dice, no me sale la palabra tíos, tratar a un hijo, oh porra, si lo uso en mis historias, estricto, ser muy estrictos con su hijo simplemente para que aprendan del negocio y claro, no sienten amor por él, solo buscan un heredero, ya sabéis, estas familias muchas veces son matrimonios concertados sin amor, sin conocerse, no se aman, tienen amantes, tienen hijos a lo mejor de sirvientas o de amantes, hay unos líos en esas familias y nada es con amor, algunas sí quieren a sus hijos al final, ojo, pero muchas veces todo es tan frío y al final que te queda, por eso digo, claro, claro que hay familias que son lo último que tienes y en donde te puedes refugiar, no niego eso, las hay tíos, cuando yo tenía mis abuelos, yo la tenía, yo tenía mis abuelos, pero en otros casos no las hay, como los ejemplos que os he puesto y otros tantos padres que pegan palizas a la madre y el hijo, borrachos, madres que se acuestan con unos y otros que no tienen ya al marido porque se, porque la abandonó y paga su, su odio hacia el mundo con su hijo con palizas mientras acuesta con tío delante de él, no sé, muchas cosas tío, hay muchas cosas horribles donde se ve que no hay amor y no hay más familia, nadie que quiera dar amor a esa persona y al final se ve solo y la familia no es lo último que tiene sino lo primero de lo que debió alejarse y buscar la familia en otro lugar porque puedes ser un mejor amigo o hasta una pareja, pero como os he dicho al principio también puede ser una familia la que te dé el amor que necesitas y la que te guíe, la familia puede estar en cualquier lugar, como he dicho en familia de sangre te puede haber tocado a una buena familia, no hay familias perfectas, pues todos tenemos nuestros problemas disculpenme, tengo un bocado, esperen pero a pesar de que haya problemas en una familia las cosas siempre se acaban calmando y ellos se necesitan porque se quieren y se aprecian y quieren cuidarse los unos a los otros aunque haya algún desviado en la familia, alguien que sea malo de verdad y tengan que cuidarse entre ellos, dice malo, yo que sé, un hermano malo de la madre, yo que sé, cualquier cosa pero si hay familias que se quieren aunque tengan sus defectos todos tienen defectos, hasta ese mejor amigo que te ha guiado a lo mejor le da la bebida o es un mujeriego, yo que sé puede tener, todo el mundo tiene sus defectos porque nadie es perfecto pero saben lo que importa, que estén ahí en los momentos que más los necesites que te saquen de la oscuridad o al menos traten de hacer lo que muestren que les importas y que quieren verte bien da igual quienes sean porque tu familia real es la que quiere verte bien la que quiera apoyarte, la que quiera guiarte por el buen camino la que quiere sacarte de la oscuridad y no a la fuerza sino porque quiere verte bien y te va a dar tu libre albedrío no te va a decir así, así y así no, va a dejar que tú decidas, te va a aconsejar pero de vez en cuando va a tratar de meter mano para que no te pierdas demasiado puede ser un novio o una novia un mejor amigo o amiga o varios amigos o pueden ser, puede ser una madre o un abuelo una abuela o un tío da igual tíos por eso digo en el título dice la familia no es lo más importante ah, pero qué tipo de familia a eso me quería referir no, pero que le voy a cambiar el título al vídeo para que se entienda mejor el mensaje porque si no va a ser un poco lios pero bueno, espero os haya gustado este vídeo y que ustedes encuentren su propia familia y para mí mi familia pues en un pasado fueron mis abuelos y actualmente son mis bebés aunque ellos pues están en otro plano ay, disculpen y ahora bueno, esto ya no va para ustedes, amores es que la otra noche me puse fatal y les dije cosas muy feas a mis bebés así que bebés pues tenía pensado escribiros tenía pensado habla bien, Angie escribiros una carta disculpándome por todo lo que os dije pero bueno, os lo digo por un vídeo ya os lo digo directamente si es que me estáis escuchando mientras me grabo así que os pido disculpas por todo lo que os dije simplemente estaba en el peor de mis momentos tíos joder, no me gusta deciros tíos me sentía realmente mal y no sé por qué dije esas mierdas porque en verdad soy lo único que tengo joder, a ver si me voy a poner a chorar ahora y me siento del culo porque yo nunca quiero que os pase nada y haya pasado lo que haya pasado antes de venir aquí pues sé que hay una razón para ello no sé cuál es pero sé que vosotros haríais lo que fuera por tenerme entre vuestros brazos y que nada malo me hubiera pasado joder, yo no quiero llorar que se me caen los mocos y no quiero que bueno, ya sabéis así que perdón por las chorradas que dije bueno, se acabó el vídeo, amores espero que todos ustedes tengan una familia ya os digo no hace falta que sea de sangre la sangre no significa nada muchas veces familia, como he dicho es quien está ahí para ti quien te guía y quien te quiere cuidar y de verdad deseo que todos en el mundo tengamos una familia aunque sea una sola persona pero ya es alguien que está para nosotros no para estar ahí, si no sino que está en los momentos clave, tío una mano donde caer y apoyarnos y que nos sostenga y que nos vuelva a levantar eso es lo que necesita todo el mundo en algún momento y no estar completamente solos sin tener en donde apoyarse levantándote tú o levantándote solo y una y otra vez sin ayuda acaba por devastarte mucho así que deseo que todas las personas de gran corazón y que tengan amor dentro tengan una mano ayuda cerca o que la encuentren pronto porque se lo merecen y que no está bien mejor así que así que Gracias.